La Junta de Castilla-La Mancha ha finalizado el reparto de los 57.000 dispositivos electrónicos adquiridos para contribuir a la digitalización de los centros educativos, unos equipos que han llegado hasta 1.110 centros en toda la región. Estos dispositivos, que constituyen la primera fase del plan de digitalización impulsado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, también se han entregado a familias y estudiantes que no disponen de este tipo de recursos tecnológicos. El objetivo, reducir la brecha digital en el ámbito educativo. Por un importe de 15,7 millones, se adquirieron portátiles, tabletas, routers, tarjetas SIM y cámaras web. 213 de estos dispositivos electrónicos han llegado a centros educativos de Guadalajara.